El muchacho, individualizado con las iniciales C, I, K, A, fue golpeado y amenazado por el uniformado, cuyas iniciales son JMG, quien le apuntó el arma de fuego que portaba en las 100, amenazándole de muerte y posteriormente le provocó diversas lesiones porque supuestamente la víctima le había tomado su trago por equivocación. El hecho ocurrió el 27 de octubre del año pasado, aproximadamente a la una y media de la mañana. La discoteca Espacios Nightlife, ubicada en Bajo Molle. Al percatarse de la situación, los guardias del recinto intentaron reducir al sujeto, pero este se dio la fuga, abandonando el local. Luego de indagaciones de amigos de la víctima en el lugar, se pudo dar cuenta de la identidad del agresor, un cabo primero perteneciente a la primera comisaría de carabineros de Iquique. La víctima fue remitida por sus amigos al hospital de Iquique para constatar las lesiones y al momento de abandonar la discoteca, el grupo fue interceptado por una patrulla de carabineros, a quienes denunciaron el hecho y estos iniciaron el procedimiento de rigor para ubicar al agresor. Posteriormente, asesorados por la oficina legal del diputado Hugo Gutiérrez, los familiares iniciaron acciones legales contra el uniformado por los delitos de lesiones graves y amenazas. Dichas acciones provocaron que el autor de los hechos fuera alejado de la institución y actualmente se encuentra en el sur del país, como lo indica el abogado Enzo Morales, que interpondrá un recurso contra el ex uniformado por los delitos de lesiones y amenazas de muerte. Estas lesiones y estas amenazas fueron denunciadas por este joven auspiciano de 18 años, que en un primer momento fueron archivadas por la Fiscalía, y eso es lo más preocupante para nosotros, que tuvimos que reabrir una causa, porque había involucrado un funcionario de carabineros en servicio activo. El Tribunal de Garantía lo citó para este 26 de junio para ser formalizado por los delitos de amenaza y lesiones contra este joven auspiciano y no se presentó el carabinero. Nosotros pediremos orden de detención para que donde sea habido concurra presencia judicial, porque es curioso que luego de agredir como funcionario de carabineros, ahora esté inubicable este imputado y queremos señalar claramente que estos son los hechos que la institución policial debe tomar en consideración. Si un carabinero anda con su arma de servicio o con otra arma y agrede a un ciudadano común y corriente en un lugar de esparcimiento, de diversión, debe ser dado de baja inmediatamente y asumir todos los costos y el daño al prestigio de la institución pública. Por su parte, los familiares del muchacho agredido hicieron un llamado a los jóvenes y a sus padres para evitar exponerse a este tipo de hechos en los locales nocturnos y a mantener una comunicación directa y cercana a fin de que puedan saber siempre dónde, con quién y en qué están sus hijos. Las cosas que cuando nos llamó él por teléfono, que era aproximadamente más o menos a las 4 de la mañana, y nos dice que estaba él en el hospital y le preguntamos el por qué, y me dice, mamá, estate tranquilo, pero usted sabe que como papá uno se pasa tantas cosas, tantos rollos en la cabeza que la verdad las cosas que cuando llegamos, a mí me llamó tanto la atención porque mi hijo tenía toda su ropa ensangrentada, el tajo grande que tenía en su cabeza, y los amigos de él que la estaban acompañando, me empezaron a hacerme, a calmarme y todo, yo le decía, no puede ser que siendo carabinero, y estuviera de civil, anduviera con un arma más en una discoteca. Imagínese, le hubiese disparado en la sien a mi hijo. ¿Cómo quedo yo como mamá? Es mi hijo menor. La verdad, la cosa es que yo no se lo doy a ninguna mamá, de verdad, porque la incertidumbre que uno queda pensando si va a llegar con vida o no va a llegar con vida mi hijo, porque hoy en día como está la maldad, está tan cochino este mundo que la verdad las cosas que no le doy a ninguna mamá lo que yo pasé. Primeramente quiero hacer un llamado a los papás que nunca dejen de la comunicación que es importante con nuestros hijos, siempre saber dónde está nuestro hijo, dónde va, con quién va a reunirse, porque de esa forma por lo menos uno tiene, en caso de cualquier cosa que acontezca, uno tiene ya un dato donde poder ubicarlo. Esto me trae muchos recuerdos de lo que está pasando a mi hijo y lo que pasó, porque ya este funcionario ya no está en carabinero, gracias a Dios. Me trae el caso, el recuerdo de Matute, sus padres cómo sufrieron tratando de saber qué pasaba con su hijo. Entonces el llamado es a los padres a que siempre tengan esa comunicación con sus hijos, saber dónde están, y no es que uno quiera intermeterse en la vida de los hijos, de la vida privada de ellos, pero somos padres y como padres uno se preocupa. La oficina del diputado Hugo Gutiérrez había puesto en conocimiento del general Claudio Nash, jefe de la primera zona de Calabineros, estos antecedentes, entre los que se incluyeron testimonios de testigos presenciales y medios de prueba. La institución alejó de sus filas a este funcionario, pero la familia de la víctima solicitó que fuera sancionado con anotaciones de mérito a fin de que no pueda volver a reingresar a las filas de la institución, ni pueda ejercer como guardia de seguridad en el futuro.